¡Hola! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué guapa, bienvenida! ¡Ay, mil gracias, hermosa! ¡Preciosísima mujer! ¡Arriba el norte, señores! ¡Cómo no! ¡Arriba Chihuahua y Sinaloa! Oye, platícanos de este sencillo de shut up, que en inglés y en español... El señor no sabe lo que es, pero bueno, en español... ¿Qué quiere decir? ¡Shut up! ¡Que te calles! ¡Shut up! ¡Shut up! ¡Que te calles! A ver si platícanos. A ver si platícanos. No, no. No, no. No, no. Sí, pues es una versión Spanglish. Es una cumbia, como ya se dieron cuenta, pues para bailar, para divertirse. Creo que está... Está bastante buena. Además, para aquellas chicas que nos gusta darle duro a los hombros con todo, pues esta se presta. Eso estaba pensando, Pablo. Imagínese, señora, amigas, que está el marido dando late. ¿Y cómo es el pasito del chera? A ver, repítale. ¡Shera! 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 Pero miren, así ganamos la batalla. ¡A ver, Adis! ¡Sí, ya se la prendió! ¡A ver, Adis! ¡Si me quedo callado! ¡A ver, Adis! ¡A ver, Adis! ¡A ver, Adis! ¡A ver, Adis! ¡A ver, venga! ¡Un traguito! ¡Ya me la chera quedó! A ver, una, dos, tres Venga, venga, dice Che, che, che Cuenta, che, che No voy a dormir esta noche, qué barbaridad Bueno, ya Oye, tienes que ver algo con Julio Preciado Son algo familiares Sí, paisanos, de la del norte Pero no son tu tío Porque decía que era tu tío, ¿no? Sabes que la gente cree que porque soy Preciado Soy pariente de Julio Y realmente pues no soy nada Que más quisiera yo que tener un tío Un papá, un pariente tan famoso Tan exitoso como el señor, pero Definitivamente no Déjame la invito, déjame la invito tantito Un refresquito ¿Cómo refresco? Si tus ojos fueran regalos, yo los abriría Ah, qué curiosidad A ver, hay que decir algo bonito No, 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 no Es pulque, creo Oye, Paola, eres de Sinaloa, pero eres culichi Yo creo que es culichi ¿De dónde? A ver, Adi, pero explica para la demás gente de toda la República ¿Qué es una culichi? Por si hay que lugar a dudas ¿Qué significa culichi? No, así por donde pasa el jefe Mira, no me hace esto Es culichi, es culichi No Soy bien penosa, aunque no parezco Ay, si se me gusta, que valga, que poniosa eres No te preocupes tú, escrícate la pena Le platicaba a Adi que yo estoy al revés, ¿no? Es que, bueno, ¿les podemos decir o no? Sí, claro No importa la hora Es que a la gente allá de Culiacán se les dice culichis Pero las leyendas hablan de que culichi cuando es mucha pumpa y poca chichi Yo rompí ahí un poquito Pero lo bueno es que mi amiga canta por delante Sí, no me tengo que voltear tanto Oye, ¿tienes novio? Eh, depende Ah, ¿de qué depende? Cuidado, porque siempre se ve ¿De el día de la semana o de qué depende? No, no, pues depende del humor como ande Si me hace enojar, no Cuidado, porque así empezó con Jair y nos hace que se acabó ¿Tienes novio? Sí, sí, tengo Ah, ya ves, tenías muchos fans aquí Ya ves Hasta viendo muchos escenarios Con muchos artistas muy famosos Hablan los Tigres del Norte, ¿quién más ha estado? Bueno, gracias a Dios he tenido yo la fortuna de poder cantar en escenarios con los Tigres del Norte Con la Arrolladora, con Recoditos, con Germán Montero, con Bronco Ya con bastantes artistas que de verdad quiero, admiro Y bueno, para mí, imagínate, es privilegio ¿José Manuel Figueroa? Con José, fíjate que con José Manuel me tocó Se fue una, ya va a ser hace un año ¿Se hubo ahí una relación o no? Porque mucho se dijo No, Juan, mucho se dijo Ah, se dijo ¿Sí o no? Mucho se dijo, pero ya no supo, dice No, íbamos a hacer ahí algo juntos Íbamos a hacer un dueto De hecho, para este disco que estoy presentando ahorita Que, bueno, el disco nuevo que se llama En Defensa Propia Íbamos a hacer un dueto, desafortunadamente, por el trabajo de él Y los compromisos míos Él tiene más que yo, ¿verdad? No coincidimos, pero bueno, más adelante, Dios quiera, haya la oportunidad Yo tuve la oportunidad de verte cantaste en la boda de Radamés de Jesús y la Wander Ahí estabas cantando Y también estaba José Manuel Sí, de hecho, ahí invitamos a cantar Dicen que vive hasta Julián Tla Así como los caprichosos que traen sus botas ¿De veras hablando de botas? A ver, pasen, pasen, chavos A ver, presuman sus botas A ver, caprichosos A ver, caprichosos Amigas, tú es para nosotras Chelo, cámbiale, cámbiale Ellos sí están solteros A ver, Michelo, tú me vas a decir si los caprichosos son así de que ¿Cómo que nomás la puntilla? ¿Cómo que calzan grande? Oigan, no anden engañando, mujeres ¿Cómo que? ¿Cómo hace de su número? ¿Qué nomás? Chivo, diga la verdad, compadre Si calzan, si calzan grande Y vienen lenguos A ver, diga la verdad ¿De qué número calzan? A ver, hasta dónde le llegue el pie A ver, levántale, compadre No, pero ponle el micro ¿Hasta dónde le llegue el pie? ¿Hasta aquí? Yo te lo agarro, a ver Ah, por aquí Y al otro, a ver, cómo pasa A ver, a ver Tú, tú, tú A ti, a tu, a tu, a tu Quimero, quimero Que se lo agarre, Chelo Que se lo agarre No, puros engaños, Norberto Oye, que se quiten las botas A ver si es cierto A ver, no, no, no Y como a cuánto más o menos sale un van a botas Sin albur ¿Como cuánto sale una botas? A ver, ¿qué va a acontecer? ¿A cuánto las? Dependiendo, igual, dónde las compren, ¿verdad? Pero hay más o menos un... Modestamente Chelo hace para atrás Chelo Oye, Paola Pues te queremos agradecer Que hayas estado aquí con nosotros en la cantina Pero platícanos ¿Dónde te vas a presentar? Próximamente Sí, ay, bueno Quiero invitar a toda la gente Vamos a estar en Tlaxiaco, el 14 Para que vayan ahí A festejar un aniversario muy importante Y bueno, el 23 en Guadalajara También los invito Va a ser un evento muy importante Se llama El Suetertón Así que todos invitados Muchas gracias por invitarme Y saludos a mis amigos de Zacatecas Nuevo a toda la gente que me escribe ahí En las redes sociales Paola Preciado Ven en Twitter Y Paola Preciado en el Facebook Los invito Pues muchas gracias a las dos hermosuras Aris, Paola Un placer Ustedes no boxean los dedos Y tú se me paró Yo ya me voy Buenas noches Gracias, con permiso Hasta mañana Marco, Marco No lo no No lo no No lo no